Suena la música que envenena, rezarle a tanta lena que la bestia anda suelta Neta, la vida te da sorpresa, rezar arriba mañana bajo la tierra Tengo un poco de los gripitos, la vida que he vivido me llevo hasta el paraíso La droga me cambió, me envolvió, me fumó, me dejó en la puta perdición Dicen por ahí que mi vida está podrida, que vivo como vivo por nombre de la santa biblia Pero eso a mi me va a alegrar, ver no gastes la saliva pensando que un día cambie No, yo no cambio, sigo volando bajo, rebajo, la vida con bebida Tu Dios me cuida, sigo en la porquería noche y día ¿Qué onda, boo? Con esa actitud yo tranquilo camino hacia la luz Cargo mi cruz, haz un derrap demonio, esta es la ceremonia pa' los locos en tu gloria Me tiré rollo por como la vivo, sé por qué somos así Pa' aprender a andar hay que caer, levantarse y seguir Me tiré rollo por como la vivo, sé por qué somos así Pa' aprender a andar hay que caer, levantarse y seguir La gente no nos baja de vagos, se meten en todo lo que hago En todo está al menos enliza, hacen daño sus palabras al contrario A mi me causa risa, se risa ya Y del viaje no me quiero bajar, vivo loco y loco he de quedar No nos bajan de criminal, por andar tumbado, del cuerpo tatuado Cuando muera nada he de llevar, solo mis rayas que se quedan hasta el final De aquí pa' el real, que chingados les importa si así me gusta andar Soy corazón de piedra que cuando el viaje sube No quiero bajar de esa nube, conocimiento tuve Pero que le hago, me gusta andar de pago No me tiré rollo por como la vivo, sé por qué somos así Pa' aprender a andar hay que caer, levantarse y seguir Me tiré rollo por como la vivo, sé por qué somos así Pa' aprender a andar hay que caer, levantarse y seguir ¡Gracias! ¡Gracias!